Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sigue sin haber novedades sobre el parche de Hotfix, el parche que se supone que va a arreglar un montón de problemas del Crusader Kings 3. Y este es un vídeo un poquito de rant, ¿vale? Por contraparadox, por cómo están llevando el tema del post-lanzamiento del parche Emperor, del parche de Emperor de la 1.30 del EU4, pero también del lanzamiento de Crusader Kings 3. Porque ha salido el juego casi hace un mes, en el caso de Emperor para EU4 todavía más, y no se dignan a parchearlo. Entonces, esto me toca un poco las narices, ¿vale? Porque no sé a cuánto os habrá pasado esto. No tengo muchos problemas en sí con Crusader Kings 3 en cuanto a contenido. Creo que es un juego que puede ofrecerme un montón de horas de juego tal cual está ahora. Tal cual está ahora a nivel de contenido, no me malinterpretéis, ¿vale? Aunque es cierto que le faltan cosas que había presentes en Crusader Kings 2 y que hay un montón de elementos que tienen margen de mejora y se pueden incidir en ellos, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí lo que me ha dejado, o sea, hace bastante que no juegue a Crusader Kings 3, y lo que me ha hecho dejar de jugarlo no es que le falte contenido, es la cantidad ingente de bugs que hay que hacen que algunas partidas sean injugables. Sin ir más lejos, por ejemplo, los logros, todos los logros de empezar con un personaje en concreto, en el momento en el que cierras la partida y la vuelves a cargar, en el momento en el que cargas el save, se te va la mierda. Se te va absolutamente la mierda. A ver, esto se me ha bugueado. Bueno, tengo aquí una partida con el Imperio Romano que la he dejado, la querría terminar, pero la he dejado de elementos que me cabrean sobremanera. Por ejemplo, cuando eres el Imperio Bizantino, tú tienes la ley de sucesión de la primogenitura y en cuanto formas el Imperio... que no tiene mucho sentido en sí, ¿vale? Porque igual tendría que ser una monarquía electiva. Pero bueno, tienes primogenitura y en cuanto formas el Imperio Romano, se te pone en gran reparto, ¿vale? En el momento en el que la religión católica tiene un obispo pecador, le baja el fervor en 10 puntos. O sea, hay cosas... el problema es que un poco es que hay cosas que con un hotfix, con que cambias en dos números, en plan... Lo del arzobispo, en vez de bajarte 10 puntos de fervor, te baja 2 puntos. Entonces, ya no estaría tan roto el cristianismo en el sentido de no que esté OP, sino que es una puta mierda. Hay cosas como lo de ser el drasboste de caballero de... ¿cómo se dice? El caballero sagrado, el Holy Warrior, que te puedes convertir de religión y hacer lo que te salga de la polla. Pues eso tampoco tiene ningún sentido. A lo que voy es que hay un montón de cosas, hay un montón de errores y de cosas de balance y de equilibrio que no es que tengan que hacer grandes cambios en el juego, que digas, joder, pueden desequilibrar cosas totalmente... O sea, pueden desequilibrar cosas relacionadas y se puede acabar rompiendo el juego. No, son muchas cosas que son numeritos. Es decir, que un número donde hay un 10 igual que sea un 5, que sea un 20, cosas así, equilibran un poco el juego. Y eso lo podrían hacer con un hotfix. Y el problema es que llevamos, desde que se lanzó el juego, ¿vale? Desde que se lanzó el juego casi 20 días. De hecho, ¿qué coño? 22 días desde que se lanzó el juego. Ya no hemos tenido ningún parche de correcciones de bugs, ¿vale? Y aún más, voy a decir. Esta versión con la que estamos accediendo todos, que, bueno, pues obviamente Crusader Kings 3 está siendo muy popular y obviamente está jugando mucha gente y por eso hay tantísimo feedback, pero esta versión con la que estamos jugando todos no es muy distinta a la versión que nos dieron nosotros de acceso previo dos o tres semanas antes de que se lanzara el juego. Lo único que ha cambiado, el único hotfix que ha habido de esa versión a esta, en la que estamos jugando ahora todos, es un hotfix que sacaron en el que corregían problemas de leyes de sucesión, que siguen rotas, ¿vale? Entonces eso es todo lo que ha cambiado. Así que, digamos, más o menos un mes, dos meses, con el juego en el mismo estado, sin ningún tipo de corrección. Y puede que no la estén sacando por los problemas que sean, ¿vale? Puede que, yo qué sé, hayan encontrado un megabug que originó a otra serie de bugs, se lo tengan que corregir, y por esto no se atreven a sacar la versión. Puede haber los elementos que sea detrás. Entonces, eso se puede entender, como comunidad y como jugadores lo podemos entender, que no corrigen los bugs ahora mismo por algún problema en concreto. Pero, ¿qué problema hay? ¿Qué impedimento tienen? Para no ser transparentes y decirnoslo. Algo que he hablado siempre muy bien de Paradox, es que respecto a los contenidos que sacan, algo que tiene muy bien la empresa, es que son, en cierto modo, transparentes, ¿no? Porque con los diarios de desarrollo nos van contando un poco de qué tratan las expansiones, ¿no? Nos van desgranando un poco las mecánicas, nos explican un poquito qué es lo que va a pasar en cada DLC, y tenemos bastante información en nuestra mano para la hora de comprarlo, ¿no? No pasa como en otras compañías que no es tan oscurantista este elemento. Así que, si justamente hablábamos de la transparencia de Paradox como algo positivo, ¿por qué no aplican esta transparencia a este elemento también? Porque no solo está pasando esto con Cruiser Kings 3, el caso de la última expansión del Europolens Alice 4 es muy similar. Aquí, pues aún se han esmerado un poquito más en corregir las cosas, y al menos han sacado unos cuatro hotfix, pero sigue habiendo muchos bugs. Y, claro, tú como comunidad lo que ves es que, Paradox, la única comunicación que te da es el diario de desarrollo de cada semana, es decir, solo tienes comunicación por parte de la empresa una vez a la semana, y cuando salen los diarios de desarrollo del EU4, resulta que no son diarios de desarrollo centrados en mejorar la actual versión, sino en una nueva versión y en cosas muy bonitas, pues como mira tú el sudeste asiático o mira tú Norteamérica, que está muy bien y me parece perfecto que añadan más contenido y más variedad a las regiones y le hagan mecánicas antiguas, eso está perfecto, pero jolines, decidnos algo sobre el puto parche, es que llevamos semanas esperando algún tipo de hotfix. Yo he dejado de jugar a Cruiser Kings 3 esperando a que arreglen las cosas, tío, porque es un juego que me lo he pasado bien, es un juego que creo que es sólido de lanzamiento por parte de Paradox, pero cojones, es que, tío, Suecia, yo no sé si es que tienen que representar un poquito lo que están haciendo ellos como empresa, pero es que Suecia, si empiezas en el 867, se pone a conquistar por todo el mundo, tío. Que así a nivel de elemento alternativo que puede pasar, no me parece mal, pero que no pasen todas las putas partidas, ¿no? Parece que es Paradox, ¿no?, poniendo empresas en el sur de España, en Sicilia, en el norte de Francia, en Inglaterra, pero es que hay cosas que son una locura, tío, y están muy puto rotos, entonces es como, mira, decirle a la IA, oye, no te expandas tanto, es tan loco, es tan exagerado, es que el tema a lo que voy es esto, tío, no hay bugs que puedan ser tan difíciles de corregir, tío, porque, como digo, muchas cosas son de equilibrio, y encima, para más colmo, esto es bastante heavy, y no sé hasta qué punto es relacionado, pero solo lo digo porque lo tengáis en cuenta, porque esto son cosas... Se lo comentó un poco a Will Moran esta mañana, estaba anoche leyendo los foros, y mucha gente en los foros de Crusader Kings 3 diciendo, tío, simplemente parche hace el juego, es que no hace falta tanto, de verdad, y por lo visto, Johan, nuestro querido Johan, hizo un preguntas y respuestas en Reddit en el otro día, y siguió un poco en la línea, ¿vale? Mira, es que, ojo al titular, ¿vale? del resumen de lo que fue el preguntas y respuestas con Johan el otro día, no se ve muy bien, pero os lo intento traducir, dice, explicar por qué... O sea, el tema es que mucha gente le preguntaba cómo coño equilibran los juegos, ¿no? Cómo hacen para probar bugs, etcétera, y dicen que básicamente equilibran los juegos haciendo partidas multijugador entre los distintos desarrolladores en Paradox, ¿no? Entonces, como que no le dan tanta importancia al modo de un jugador como deberían, ¿no? Porque parece que todo lo equilibran respecto al multijugador, ¿no? Y en este sentido, el tío decía, bueno, es que es importante que hagamos el equilibrio así, pero explicárselo a un grupo de jugadores es un poco como intentar explicar álgebra a niños de tres años. Entonces, claro, la gente se enfada un montón y empezarán a discutir un montón con él, ¿no? Entonces, el tío acabó diciendo, me importa una puta mierda cómo se comporta la inteligencia artificial en algunos problemas en concreto. Es un asunto de jugadores contra jugadores, ¿no? Entonces, la gente ya explotó, ¿no? Porque el tío encima... Aparte de que, por ejemplo, en el foro de Paradox no se puede jurar y el tío dijo, no me importa una mierda y, en fin, que es como... Tío, sé un poco de cabeza, ¿sabes? Que estás hablando de cara al público y explicando por qué hacen algunas cosas en el EU4 y la gente como flipando diciendo, tío, no nos gusta que hagáis las cosas así. Y el tío como muy emperrado diciendo, no, es que yo llevo haciendo juegos de gran estrategia que han hecho mucho dinero desde 1997 y vosotros no tenéis mi puta idea. Entonces, el odio a Johan como que está aumentando muchísimo más estos días. Me gustaría habernos traído los postos originales tanto de Reddit como del foro, pero, por desgracia, están eliminados. Si nos metemos, ¿veis? Este está eliminado. Y el de Reddit, pues... Ah, bueno, el de Reddit sí que se podría encontrar alguna cosa. Pero, joder. Y, claro, tú dices, tío, si realmente tienes esta mala mano a la hora de hablar en público, es decir, que te cabe... Que es normal, o sea, el tío puede tener una persona... Su personalidad puede ser perfectamente así, pues que sea más orgulloso, o que sea inseguro, lo que sea, ¿no? Yo también puedo serlo perfectamente. Y yo también me confundo, y le he cagado muchas veces escribiendo algunos comentarios, o tuiteando cosas, que nos pasa a todos, ¿vale? Y yo aquí, a Johan lo puedo entender, pero no es lo mismo que lo haga yo, que tengo cierto impacto, que lo haga él, que es como una figura tan importante dentro de Paradox. Entonces, está la gente de relaciones públicas para esto, ¿no? O sea, están los tipos que llevan las redes sociales y por ahí, pues, para evitar este tipo de problemas. Entonces, el resumen. En mi opinión, si queréis que os diga, creo que no deberíamos comprar ningún DLC del EU4, porque parece que la semana que viene van a anunciar el DLC nuevo del EU4, pack de inmersión y tal, ni del Cruiser Kings 3, hasta que corrijan los bugs importantes. Y realmente porque no estoy muy puesto en Stellaris, pero creo que es similar, aunque creo que Stellaris están haciendo como un esfuerzo en los dos últimos parches de corregir al menos temas de rendimiento, o sea, que eso hay que dárselo. Y bueno, Hearts of Iron, pues, va al ritmo que va, ¿no? Pero, jolines, hay cosas que se pueden corregir que no requieren de... O sea, que no es que sean bugs. Hay muchas cosas, como digo, que son de equilibrio. Entonces, yo mi petición es un poco esta, tío. O sea, Paradox, corrige los putos juegos, tío. Queremos jugar. Yo quiero seguir jugando a Crusader Kings 3. De verdad, tío. Es un juego que me ha divertido mucho el lanzamiento. Estaba súper viciado sacando los logros. Pero es que me he tilteado tantas veces con tantos temas, tío, que lo he dejado, tío. He dicho, mira, aquí se queda el Crusader Kings 3. Cuando lo parcheen, volveré tranquilamente y con ganas renovadas. Pero llevo como una semana y media sin tocarlo más, diciendo, mira, simplemente lo dejo estar y cuando lo parcheen, volveré. Y lo mismo pasa con EU4, tío. Hay cosas que son de equilibrio. No es que sean bugs, ¿cómo decirlo? Panegíricos. O sea, holísticos, ¿no? No es que sean bugs que afecten a todo el juego. Hay muchas cosas de equilibrio. Entonces, tío, de verdad que deberíamos plantearnos el, mira, no compro más DLCs hasta que se tomen en serio, tío, el puto sacar. No sin bugs, porque los juegos de estas características entiendo que es muy complicado sacarlos sin bugs, pero coño, sin bugs que te rompan la experiencia del juego sin bugs que sean tan rampantes, ¿no? Pero es que hay cosas, tío. De verdad, que es que es indignante. Y seguro que vosotros os habéis encontrado un montón de elementos y de cosas que os han sacado de quicio también. Así que, no sé, esta es un poco mi visión al respecto del tema, chicos. No sé qué pensáis vosotros. Es bastante indignante. Y creo que como comunidad esto lo tenemos que plantear y defender porque es bastante mosqueante. En fin. Lo único que sabemos es que quizá, quizá, la semana que viene, el martes, quizá, tengamos un diario de desarrollo de Crusher Kings 3 explicándonos qué demonios quieren hacer después del lanzamiento. Y el del EU4, quizá, Johan, se digna a hablarnos un poco de alguno de estos temas. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Ya digo que no son novedades al respecto, es un poco ranteo y explicaros un poco porque hace mucho que no traigo nada de Crusher Kings 3. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.